... Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este martes 27 de junio. Hoy es el último programa de la temporada, a partir de hoy tenemos unas vacaciones de verano merecidas para todos, ¿verdad? Bueno, y queremos compartir este tiempo hasta las 6 y un poquito con un montón de asuntos que esperamos les resulten interesantes y les entretengan, sobre todo. Uno de ellos tiene que ver con esa sección que una vez al mes más o menos nos acompaña una sección dedicada a la justicia, a conocer mejor la justicia gracias al fiscal de Ávila, Oscar Barrios. Hoy nos centraremos en los delitos medioambientales, hablaremos por lo tanto de incendios forestales, pero hay más asuntos. Además, en nuestra sección de seguridad, hoy nos trasladaremos a la Comisaría de Policía Nacional. Seremos testigos del quehacer diario de la Brigada de Seguridad Ciudadana. Tendremos una entrevista con el director de cine, Tony Romero, que nos hablará de su último trabajo, un cortometraje de ficción titulado Boca de León. Y terminaremos con la música de La Mona Alice en directo. Antes, Alicia Castañeda, La Mona Alice, nos hablará de sus nuevos proyectos. Qué ganas tenemos también de que llegue ese ratito de la música en directo, que siempre nos gusta y nos hace tanta ilusión. Nos apetece mucho, pero también nos ha apetecido muchísimo conocer desde dentro a la Policía Nacional. Hemos pasado una jornada en la Comisaría de Policía de Ávila. Hemos podido, además, ser testigos de algunos momentos básicos, claves para ellos y hemos ido a patrullar. Miren. Bien, buenos días, señores. Muchas gracias por vuestra asistencia, como siempre. Y para el día de hoy vamos a realizar lo siguiente. Os informo de algunas cosillas y luego, por último, ya distribuimos los efectivos, junto con el oficial, que es el que se encarga de distribuir. Bien, primera cuestión. Se han producido esta madrugada una serie de daños en los espejos retrovisores de unos coches. Esto seguro que por alguno que ha terminado mal la fiesta no ha conseguido lo que quería y ha habido unos daños ahí en los coches, en los espejos. Con lo cual, les damos una vueltecilla y si podéis, os ponéis en contacto con un judicial por si necesitan algo para recabar algún dato, etc. Segunda cuestión. Sabéis que estamos en el tiempo de la prevención de los hurtos amorosos a las personas mayores, etc. Ahora sí se acerca ya el último de mes, cuando cobran, sobre todo la extraordinaria, para prevenir este tema. Tenemos el K1 hoy, con lo cual colaboramos con él. La zona centro, zona de cajeros, etc. Estamos especialmente, prestamos especialmente atención a las personas que tenéis las características y que nos ha pasado judicial. Como veis aquí, en la pizarra tenemos establecido un control que ha mandado el jefe de la comisaría hoy. Lo vamos a hacer en la rotonda de los cuatro postes y en principio el que va a actuar, el que va a cortar el tráfico, será Ávila 10. Con lo cual, el compañero se bajará, cortará el tráfico un momento, lo que ponemos los conos y establecemos las señales de control, de policía, etc. Montaremos el control, Ávila 11 al final estará en reacción y me quedaré yo con el otro compañero para la zona de control y cacheo. No creo que dure mucho, pero sobre todo estamos previniendo que haya el tema de hurtos, sobre todo por la mañana, que ya sabéis que se producen en las zonas de centros comerciales, lo que son la sustracción de valijas, etc. Y sobre todo a últimos de mes y ahora parece que los chorizos no se hagan con su dinerillo para este verano. Y contribuimos con eso para que Ávila sea, como ya sabéis, la ciudad más segura de toda España. Más cosillas, policía judicial pide colaboración para encontrar al vehículo que os acabo de pasar ahora y que tenéis en cartelera y a los sospechosos de los robos en pisos. Ahora en verano que la gente se va, ya sabéis, de vacaciones, que suelen dejar pisos vacíos, pues contribuimos a que los ciudadanos no dejen señales de que el piso está desocupado. Y sobre todo tratamos de prevenir este tipo de robos. También hay una conducción y custodia. Hay una a las 11 de la tarde, de acuerdo, que tendrá que ir al médico, con lo cual Z100 se encargará de ello. Y el detenido que tenemos de esta noche, pues tendrá que ser trasladado al juzgado. Si coincide con la hora de la custodia del traslado de la presa, pues tendrá que realizarlo el Ávila 11. Tenemos el plan director, que como ya sabéis, lo que hacemos es contribuir para que no haya el tráfico de estupefacientes. Y también el tratar de evitar que haya bullying en los colegios, etc. Esa es nuestra función. Apoyamos también a la policía local, que tiene otras funciones de tráfico, y la nuestra es la prevención de delitos y la prevención del consumo y la promoción del tráfico de estupefacientes, de drogas. Y por último, tenemos distribuidos ya los Z, ¿verdad? Ávila 11, 12, 13 y el K1, que saldrá ahora de paisano. ¿Alguna cuestión? Polígonos. Pues efectivamente, y la apertura ya sabéis del banco, joyerías, etc., como venimos haciendo. Los puntos estratégicos de la ciudad también, ¿de acuerdo? Pues tratar de realizar la función nuestra que corresponde, ¿de acuerdo? En la prevención de la delincuencia y dar seguridad a los ciudadanos, ¿vale? Más cuestiones que os tenía que decir. Y nada más, ¿de acuerdo? Pues que tengamos siempre, como siempre, mucho cuidado, ¿de acuerdo? En la calle, que a pesar de que es una ciudad tranquila, pues en la menor nos puede surgir cualquier peligro para nosotros, ¿vale? Pero bueno, sois auténticos profesionales, con lo cual sabéis muy bien cuál es vuestra función. ¿Vale? ¿Alguna cuestión? Pues muchas gracias, señores. Que tengamos buena mañana, buen servicio, y como siempre os digo, que regresemos a casa por lo menos como hemos salido. Esto que acaban de ver ustedes es un briefing. Hemos tenido el privilegio de poder estar allí para ver cómo comienza una jornada laboral la Patrulla de Seguridad Ciudadana. Ahí se dan las directrices de lo que va a pasar en todo el día. Y como han visto, son muchas cosas. Estamos con el inspector Jesús María Garcinuño, que es el inspector, precisamente, de la Patrulla de Seguridad Ciudadana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por dejarnos asistir a ese momento que es clave, ¿no?, para ustedes. Sí, es fundamental. El briefing de la mañana es, bueno, aparte de que, bueno, nos vamos saludando a medida que vamos entrando en comisaría, pero en el briefing, digamos que es, pues como su propia palabra dice, que viene, bueno, según me explicaron en la escuela, viene de la reunión que hacían en la Segunda Guerra Mundial los militares, y se informaban de las novedades. Y es lo que hacemos, las novedades que hay, lo que tenemos planificado hacer durante la mañana en un principio, lo que se prevé, que se tiene que revisar. Claro, luego pueden surgir cosas que no estaban previstas, pero al menos tener esa planificación inicial, que es básica para saber cada uno lo que tiene que hacer, ¿no? Como dice el dicho, Dios propone y el hombre dispone, ¿no? Sí, sí. Y luego sigue otro dicho. Sí, sí. Bueno, es interesante ver cómo ustedes se comunican en esa primera reunión, que realizan muy temprano, claro. Ahora mismo, ¿cuántos efectivos componen la Patrulla de Seguridad Ciudadana, aquí en la Comisaría de Ávila? Pues mire, en cada turno somos nueve, ¿vale?, junto con el coordinador. Y luego varía, bueno, dependiendo de los permisos, etcétera. Pero luego hay un, por decirlo así, un turno complementario, que le llamamos Z100, que su principal función es seguridad de la comisaría y custodias y traslados, de presos y de detenidos al juzgado, a prisión o a donde corresponda. Entonces ahí también suele variar. A lo mejor, pues podemos ser por la mañana unos 14 como mucho, a, yo qué sé, pues 8, varía, dependiendo del día. Y por las tardes, igual. Luego ya por la noche somos otros distintos. Tenemos un turno también que otro grupo especial, que es el GOR, el Grupo Operativo de Respuesta, y que también colaboran también, puede que son 8 o 9, y dependiendo de las incidencias que haya, pues también trabajan, o de mañana, de tarde, etcétera, ¿vale? Eso sí que no tienen un horario fijo. La Patrulla de Seguridad Ciudadana está compuesta fundamentalmente por los coches Z, que conocemos toda la ciudadanía, ¿no? Aunque hay más cosas, como está contando, ¿no? Sí, eso es. Seguridad Ciudadana se compone, pues como dice usted, de los vehículos Z, ¿vale? Que son los de respuesta en la calle, ¿no? Los que dependen de la sala de 091. Cuando el ciudadano tiene una incidencia, por ejemplo, que ha notado, o ha sufrido un robo, etcétera, pues el vehículo Z acude allí inmediatamente. Y luego también, pues están lo que es las unidades complementarias, ¿no? Lo que le he dicho antes, los que se hacen custodias de detenidos, traslados de detenidos, o de, por ejemplo, gente que está presa en Brieva. Ah, hemos visto en el briefing, efectivamente. Una persona que tenía que ir al médico, una presa de Brieva, ¿no? Eso es. Y luego también está el GOR. La sala del 091 también depende de la Patrulla de Seguridad Ciudadana atender esas llamadas, quiero decir. Sí, ahora, desde el año 19, me parece que han empezado a unificar las salas del 091, ahora se llaman Centros Integrados de Mando, Comunicación y Control, CIMAC, pero que es la sala del 091. Gracias a la nueva tecnología de digitalización, ahora están en Valladolid, ¿no? Ahora lo centraliza todo. Entonces, desde Valladolid, desde la sala, coordinan las nueve provincias de Castilla y León. Y hay un canal que coordina, sobre todo, a Zamora y a Ávila. Y luego tenemos otro canal distinto para pasar a antecedentes de las personas. Cuando el ciudadano ve el patrullero en la calle, que estamos identificando a alguien en una intervención, pasamos los antecedentes por un programa nuestro, para saber si esa persona está en busca de captura o hay alguna comunicación que decirle, alguna averiguación de domicilio y paradero, que es que el juzgado le está buscando, hay que comunicarle para que luego no le detenga la policía, ¿no? Que se ponga en contacto con el juzgado, porque a lo mejor ha cambiado de domicilio, le ha enviado una citación y esa persona no se ha puesto en contacto con el juzgado. Principalmente es ese canal. ¿Qué es lo más difícil de la jornada? Es una pregunta, a lo mejor, complicada de responder, pero... Tratar con el jefe, tratar con el jefe. Una bromas aparte. Depende de la situación. Es que somos como servicio de emergencia, ¿no? O sea que yo digo que la mejor, o como decimos nosotros, la mejor actuación es la que no se hace, o sea que la que no nos llaman, porque cuando nos llaman, pues te puedes esperar desde, yo qué sé, pues un robo, un suicidio. El otro día, por ejemplo, tuvimos una tentativa de suicidio y fue algo complejo, porque era una persona que se quería precipitar y estaba dentro de un domicilio. Entonces, no sabes si tienes que entrar, porque si abrían la puerta se tiraba o no. Entonces, son ese tipo de decisiones en las que, pues, la función que yo realizo, la de coordinador, debe de tomar. Entonces, muchas veces te la juegas, por así decirlo, y te encomiendas al altísimo para que efectivamente salga bien. Sí, desde luego situaciones muy complejas que requieren también de un tratamiento psicológico especial por parte de ustedes. No sé si también se forman en esto, porque, por ejemplo, en una tentativa de suicidio hay que tener mucha mano izquierda, hay que decir, para intentar que esa persona se serene y no cumpla el objetivo que tiene previsto, ¿no? Y eso, bueno, requiere mucha destreza. Y preparación, sí. Claro, claro. Pero, bueno, tenemos que darnos cuenta que estamos en Ávila, tenemos la escuela de policía y ahí tenemos a grandísimos profesionales que forman magníficamente a la gente. Y, aparte de, como ha visto usted, me parece que en el briefing también he dicho que había un curso, etcétera, pues tenemos la obligación de estar actualizados, ¿vale? Sí que es verdad que no se obliga a la gente a que se apunte a cursos, pero sí que estamos en la obligación de actualizarnos en la última normativa, cursos, etcétera. La actuación que realizamos, que le comenté, pues sí que salió bien. Pero, bueno, en la escuela de policía hay una asignatura que es psicología y que estos temas de suicidio, etcétera, te lo enseñan. Pero, claro, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Una cosa es estudiarlo y darte cuenta de lo que tienes que aplicar y otra cosa es, pues, efectivamente, que aplicarlo a la práctica y que luego salga bien el caso, como gracias a Dios salió bien. Bueno, pues nos alegramos todos. Es verdad que es una ciudad tranquila, también lo comentaba en el briefing, se lo decía a los agentes, pero, bueno, a veces sí que se producen algunas situaciones complicadas, sustos en domicilios también, muertes que, bueno, no saben lo que se van a encontrar y son los primeros que llegan al lugar de los hechos, ¿no? La policía, tanto los compañeros de policial como nosotros somos los primeros, ¿vale? Y los que, claro, la gente normalmente pues llama y es que Ávila es una ciudad tan pequeña y se circula tan bien que es que de punta a punta, o sea, desde lo que es, por ejemplo, la zona de la escuela de policía hasta ya lo último Mazantini o el archivo del Banco Santander se tarda, bueno, conduciendo de manera prudente se tarda relativamente poco, ¿vale? Y la gente, la verdad, es que respeta bastante aquí en Ávila, respeta mucho. Bien, ¿cuántos coches patrulla hay en la calle en una jornada? Ya le digo, es que es que varía, depende de la mañana a la tarde, depende del evento, ¿vale? Por ejemplo, ahora para las elecciones trabajamos todos y si es, por ejemplo, ha habido toros, pues lo mismo, se monta un dispositivo especial, etcétera. Si tienen que venir las unidades, lo mismo. Pero yo entiendo que a diario podemos estar en torno a los tres, cuatro vehículos en la calle, más luego los camuflados, como le he dicho antes, cuando he dicho acá es un coche camuflado, son policías que van de paisano y lo que lo realizan es una labor de prevención o porque, por ejemplo, tenemos noticias... O de seguimiento, a lo mejor, ¿no? De seguimiento, claro. Sí, sería, pues eso, más bien para el tema de detener a alguien, identificar a alguien. Por ejemplo, yo qué sé, si alguien está dando guerra... Teníamos, por ejemplo, una persona que causaba bastantes incendios en contenedores de basura, pues montamos, por decirlo así, en el turno un dispositivo especial y esa misma noche lo detuvimos. Pero lo que no hacemos es una labor de investigación de días, eso se dedica más judicial. Sí que me gustaría, Jesús María, si no es mucho pedir, porque ya hemos pedido mucho y estamos muy agradecidos de que nos hayáis abierto las puertas de la comisaría, nos gustaría estar en un coche Z y ver cómo se patrulla o cómo es el coche por dentro, no sé, ¿es posible? Sí, 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 he pedido permiso al jefe y me he dicho que sin problema, o sea que son ustedes bienvenidos. Bueno, Jesús María, ¿vamos a patrullar un poco? Eso es. ¿Nos dejas ir contigo? Claro, por supuesto. ¿Y dónde nos vas a llevar? A ver, cuenta. A los lugares más peligrosos de aquí, de esta ciudad. Bueno, que hemos dicho que es una ciudad tranquila. Sí, 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 es la ciudad más segura de toda España. Bueno, pues entonces, nada, vamos contigo, además, bien seguros, porque nos vas a llevar completamente seguros. Mi estatura no es muy allá, pero mi capacidad espero que abarque el doble o el triple. Vale, pues entonces vamos a ver cómo es una jornada dentro de un coche patrulla, en este caso una furgoneta, creo. Eso es, una furgoneta policial. Esta normalmente la suelen utilizar los compañeros del GOR y grupos, pero normalmente el radio patrulla suele ir en este tipo de coches. Este, por ejemplo, es el IZ, que es el coche que pasa matrículas automáticamente, por si hay algún, y también pasa DNI, etcétera, de manera automática. Y, pero vamos, suelen ir en este tipo de coches, el vehículo Z. Vale, ¿son coches híbridos? Este sí, este es un coche híbrido, este funciona con electricidad y gasolina, y este no, este es de combustión, normal. Y tenemos eléctricos completos, no tenemos ninguno. Híbridos sí que tenemos dos. Nos lo van cambiando porque son de renting y nuestros. Pues vamos a ello, yo estoy así como nerviosa. ¡Gracias! Bueno, supongo que aquí patrullando por las calles de la ciudad hay que estar con mil ojos controlando absolutamente todo lo que se mueve en la calle, ¿no? Pues se trata de ello, sí. La verdad es que los compañeros que llevan mucho tiempo patrullando pues dicen que al final te haces el ojo patrullero, ¿no? Algo que no te casa, que no te cuadra, etcétera. Yo cuando estaba en Barcelona sí que me fijaba en los coches, ¿no? Cuando veía alguna puerta que estaba así abierta y tal, vehículos sustraídos que ayer había muchos. Pero es que aquí en Ávila, y eso que tenemos el IZ, que suele pasar vehículos que están sustraídos, salta automáticamente la matrícula, aquí han recuperado cuatro o cinco, y yo no recupero ninguno. O sea, pero vamos, sí. Y la verdad es que aquí los clientes nuestros son muy conocidos. Sí, o personas, ¿no? Que a lo mejor, personas sin techo, que no tengan donde estar. O sea, también tenéis que estar pendientes de esas cosas, ¿no? Sí, también, también. Tenemos mucho problema en Ávila, bueno, mucho, dentro de lo que cabe con las personas mayores, porque se desorientan mucho, ¿no? Sí. Entonces, pues a veces nos encontramos, claro que te llaman los vecinos, ¿no? O los vemos nosotros. Pues a lo mejor el otro día, bueno, hace ya un mes y pico, tuvimos una persona a las tres de la mañana, el otro día, fíjese que hacía un frío ya, y que estaba desorientado y iba en rompa interior, ¿vale? Y decía que iba a casa de su hermana. Una persona mayor. Sí, una persona mayor, era ochenta y pico años, tenía Alzheimer el hombre. Y hasta que al final lo pudimos encontrar, ¿no? A través de policía local, con los vigilantes de seguridad del hospital, etcétera. Pues, y luego que le sonaba a algún compañero, porque como vivimos todos en Ávila, pues siempre nos suena, este es un pueblecito. Y sí que al final le llevamos a casa. Los polígonos también los tenéis muy vigilados, ¿no? Lo hemos visto en el briefing, que lo comentabais, ¿no? Bueno, lo preguntaba uno de los agentes. Sí, sí, sobre todo por la noche. Por la noche, como en la serbencia no tienen seguridad privada, pues sí que patrullamos en la serbencia más que nada. Y en el polígono de Vicolozano hay cámaras de seguridad, que leen las matrículas. Entonces, aunque sustraigan o roben algo o lo que sea, pues está grabada la matrícula allí. Pero también solemos ir, vale, cada equis tiempo, vamos, sobre todo a partir de las doce de la noche. Y luego también solemos ir a las zonas de, ¿cómo se llaman los restaurantes estos que hay por fuera, los mesones de Ávila? Ajá, sí. Pues también solemos ir por la noche, a Sonsoles, etcétera. Los lugares que a lo mejor se puede producir algún robo con mayor impunidad. Hemos estado, recientemente se han producido fiestas de barrios importantes como San Antonio. Ahí también tendréis un dispositivo específico, ¿no? Efectivamente, ahí el jefe de brigada, con la autorización del comisario, que ahora se nos ha jubilado, y pues montan un dispositivo que, como siempre, lo tenemos hecho ya de año en año y lo vamos implementando. Cada año, ahora, por ejemplo, tenemos Algor, que son unos compañeros que trabajan magníficamente, además que hacen un curso especial para ellos y hacen entrenamiento. Y la verdad es que, junto con Policía Local, pues fenómeno, gracias a Dios no se ha producido ninguna incidencia. Jesús María, ¿cuáles son los delitos así más frecuentes que detectáis aquí en Ávila? Pues, mire, como le decía antes, aquí solemos tener, sobre todo, hay violencia de género, suele haber bastantes denuncias. O sea, delito de lo que termina en detención, ¿no? Porque yo suelo distinguir entre delito y crimen, ¿no? El crimen, digamos, que es el que va, el atentado contra las personas, las lesiones, los homicidios, etcétera. Y, como le decía antes, este tipo de delitos, los crímenes, sobre todo, van acompañados de alcohol y de drogas, que por desgracia, pues, parece que abunda, ¿vale? Como le decía antes, tiene que haber mayor concienciación de la lacra que está produciendo las drogas y la bebida. A ver si la sociedad nos concienciamos de ello. Y suele haber, pues eso, violencia de género, a lo mejor yo qué sé, si de cuatro detenidos, dos son de violencia de género, violencia doméstica. ¿Un 50%? ¿Sí? Yo diría que sí. Claro, los compañeros de estadística lo podrán decir mucho mejor que yo. Sí, pero al final, ¿no? Sí. Claro, de ese cuenta que estamos hablando, a lo mejor, de pocos detenidos al cabo del mes, que esto es muy poco, comparado con, yo me acuerdo en Barcelona o en Usera Villaverde, que he trabajado alguna vez allí, y a lo mejor por turno pueden hacer 17, 20 detenidos fácilmente. Y nosotros aquí en Ávila, eso no se llega ni por asomos. Luego delitos contra el patrimonio, como le decía, que son hurtos, y algún delito raro, por ahí, allanamiento de morada, etcétera, ¿vale?, contra la seguridad vial, pero contra la seguridad vial, o sea, que terminen detenidos, porque lo que hace policía local es el investigado no detenido, lo que hace es citarle para juicio. Vale, vale. Eso es lo que suele haber. Pues nada, ha sido, ha sido un, una patrulla, un, ¿cómo lo decís?, patrullaje. Patrullaje, patrullaje policial. Un patrullaje muy interesante, sí, sí. Hoy diferente. Sí, hoy diferente, pero además hemos aprendido mucho, cómo trabajáis el día a día, además, que no es fácil, ¿no? Mutualmente, pero yo también, algo de televisión he aprendido, yo sé que tengo familia en la televisión, pero... Sí, sí. Bueno, pues ha sido un placer, de verdad, Jesús Mari, y, bueno, trasladeles el agradecimiento a todos los compañeros que han colaborado con nosotros en esto, en esta grabación. Pues de vuestra parte. Muchísimas gracias. A vosotros. Que vaya bien y buen día. Igualmente. Ya estamos aquí de nuevo en plató, en riguroso directo, estos 8 Magazine Ávila, para quien se incorpore ahora, bienvenidos. Ya saben que hasta las 6 y un poquito les vamos a acompañar. Después de ese interesante reportaje que hemos hecho con la Policía Nacional, hemos conocido de primera mano cómo es su día a día, el de la Patrulla de Seguridad Ciudadana, bueno, pues ahora tenemos algo como más tranquilo, porque vamos a hablar de cine. Y lo vamos a hacer, además, con un director de cine, él es Tony Romero, está con nosotros en directo en el plató de 8 Magazine Ávila. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, buenas tardes. Viene aquí porque nos quiere hablar de su último trabajo, Boca de León, se llama, es un cortometraje de ficción, se presentó hace muy poquito, el 8 de junio, me parece, aquí en Ávila, en los Tine Boulevard, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿te parece primero que veamos el tráiler? Para aquellos que digan, bueno, vamos a ver, para que se hagan una idea. Creo que sí. ¿Te parece que lo veamos? Bueno, este es el tráiler de Boca de León, del que vamos a hablar ahora. Buenos días, ciudad, pues tenemos por delante un día de primavera, la previsión meteorológica para este lunes 16 de mayo de 2022 en Ávila contempla algún cambio. Aprenda a perder y a vivir cada día. Gabriela, te llamo porque estamos interesados en tener una entrevista contigo, con el fin de que publiques con nosotros. ¿Pasa mañana por mi oficina? ¿Sabes dónde está? No. A mi docencia más cerca. Es que me parece profunda, me parece aguda, inteligente. Que cortas la vida cuando duele y una tiene esperanzas. Pensamos que es un texto duro, pero que respira autenticidad, mucho encanto y sobre todo está muy bien escrito. Pues no dudes en enviarnos tu trabajo. Muchas gracias. Un saludo. Tengo que avanzar con lo del libro, no hay otra opción. Aunque tengo que meterme en la boca de León. Muy sugerente este tráiler, Toni, y con ese aire cubano que tanto te caracteriza, no en vano tú eres natural de Cuba, aunque llevas aquí mucho tiempo, ¿no? Más de 25 años. Más de 25 años, tú verás. Bueno, cuéntame, ¿qué has querido mostrar con Boca de León? Hemos reconocido además a algunos actores abulenses, algunos lugares emblemáticos como esa boca de León, de Correos, en fin. Cuéntame un poquito, háblame de ello. Bueno, la idea principalmente era un poco el reencuentro con la ciudad. Llevo mucho tiempo aquí y, bueno, he estado trabajando, pero no todos los trabajos que he realizado desde que vivo aquí hasta la fecha tienen que ver con la ciudad, algunos sí y otros no. Hacía mucho tiempo que yo no presentaba nada en la ciudad porque he estado haciendo otros trabajos que tienen que ver con otros entornos y, bueno, no se han presentado aquí. Pero en este caso era algo que sí que me apetecía contarlo desde la ciudad porque es una historia que hasta cierto punto es universal pero que tiene matices y que me pareció muy interesante poderlo enfocar desde una ciudad pequeña que tiene otras características y otras... Ahora me hablas de lo que has querido contar. Es verdad que has hecho muchos trabajos, de algunos nos hemos hecho eco siempre aquí y mucho en el ámbito documental. Ahora, bueno, pues decides hacer un cortometraje de casi 30 minutos, que bueno, ya es un cortometraje considerable, de ficción, que es otro registro completamente distinto, ¿no? Sí, hombre, no es primera vez que incursiona en la ficción, pero sí es cierto que mi trayectoria principalmente es como documentalista. Entonces, a mí sí que me apetece mucho el tema de trabajar con los actores, o sea, el tema de la dirección de actores, de trabajar con otros elementos que no es simplemente del documental. El documental tiene unas características un poco más personales, te mueves más ligeramente porque es con un equipo mucho menor. En la ficción tienes que trabajar con vestuaristas, tienes que trabajar con diseñadores de producción. Hay una serie de figuras técnicas dentro de una producción de ficción que dan un plus, dan un plus más de trabajo, pero también te da la posibilidad de trabajar con un equipo que eso siempre se agradece, ¿no? También cuando funcionas en solitario, pues tienes otros elementos, ¿no? Decides tú siempre y tal, pero siempre es muy interesante poder contar con un equipo de técnicos que te asesore. ¿Y dónde te sientes más confortable, digamos? Depende de la historia que vayas a contar. Vale, pues háblame de Boca de León. ¿Qué has querido contar ahí? Pues en el caso de Boca de León tiene que ver con mi visión, o sea, con la investigación que llevo desde hace muchos años sobre la comunidad afrodescendiente en España. Yo cuando llegué aquí empezaban a llegar los primeros afrodescendientes ya en mayor cantidad, ¿no? Habían, sí que desde hace muchos años hay personas de otros países, o sea, concretamente de África, de sitios de América Latina, pero tiene que ver con cómo ha sido la historia de estas personas que han llegado aquí. Y bueno, es el caso de Boca de León. Boca de León habla de una chica que es afrodescendiente, pero no es, ha nacido aquí. Entonces desciende de africanos, de otros sectores, y un poco tiene un sueño, y ese sueño ella quiere llevarlo a cabo, pero nos damos cuenta que lo que puede ser una historia universal y que habla de algo que nos puede suceder a cualquiera, en el caso de la afrodescendencia tiene otros matices, y tiene los matices de que cuando tú quieres emprender un determinado sueño necesitas de cierta manera un apoyo, y ese apoyo, las personas que no han nacido aquí, que no se han formado aquí, es más complicado. Bueno, sí que has incorporado, como decíamos, actores abulenses también, ¿verdad? Has querido, yo creo que, normalizar mucho ese engranaje perfecto de la migración y de convertirse en un ciudadano más, de allá donde esté. Ahora mismo, hace unos días, veía, estaba mirando en las noticias que impresaba una serie sobre un inspector de, o sea, autodidacta, que protagonizaba a una persona, creo que es afrodescendiente o es africano, en Bilbao, se empezaba a rodar y tal. Entonces, este tipo de historias contadas con protagonistas afrodescendientes y tal no abundan con mucha frecuencia porque, evidentemente, la sociedad todavía no tiene esa mentalidad de incluir en los guiones, de trabajar, y de hecho en Madrid y en Barcelona se está dando mucho la defensa de que las propuestas culturales sean inclusivas. En el sentido de que, ahora mismo, no es lo que más abunda, pero sí que, para mí, ha sido importante, a lo largo de toda mi carrera, intentar normalizar esto, o sea, intentar que las figuras afrodescendientes, que las figuras españolas, se conecten y que puedan, a partir de esa conexión, dar un reflejo real de lo que es la sociedad. Bueno, vamos a hablar del estreno que se produjo el 8 de junio en los cines Boulevard. ¿Qué tal estuvo? Cuéntame el estreno de este Boca de León, que ahora me cuentas dónde se va a poder ver, para quien no lo haya podido ver, o bueno, cómo se va a distribuir, en fin. Bueno, Boca de León se presentó en los cines Boulevard, como tú bien has comentado antes, y bueno, pues la idea de esta presentación era hacer una pequeña proyección, visionado, de cara a la ciudad, ya que estaba comprometida la presentación oficial en la muestra de cine cubano de Albacete. Entonces, para mí era un poco incómodo, puesto que habían colaborado empresas de la ciudad, estaban presentes actores de la ciudad, y todo se desarrollaba dentro de la ciudad, que se viera antes en un espacio que no fuera de la ciudad. Entonces, fue un poco una presentación... Pues muy galante, por tu parte, sí señor. Yo creo que es algo que le debo a la ciudad, porque me ha dado muchas cosas, y bueno, creo que es un poco eso. Y bueno, se presentó un poco rápido, no hubo una planificación con mucho tiempo, con lo cual, algunas personas sí que le hicimos llegar comunicación, y lo otro, bueno, pues a través de los medios de comunicación y de redes sociales, pues estuvimos convocando, y realmente estuvimos complacidos con la atención de las personas. Fue una buena proyección. Muy bien. Bueno, nos queda ya poco tiempo, y no me gustaría que te fueras de aquí, de este plató, y tenemos además la fortuna de tenerte en directo, sin que nos contaras un poco, Poca de León es ahora, claro, tu proyecto emblemático, va a circular por muchos sitios, igual esas Bocas de León de Correos de Ávila se ven en Cuba o en cualquier otro lugar. Muy bien, pero ¿qué otros proyectos andas tramando ahora? Bueno, esta historia de Boca de León también tiene que ver con... O sea, mi idea es que tenga una continuidad, y de hecho, los personajes, el cortometraje tiene un final abierto, y tiene un final abierto porque algunos de estos personajes, como el personaje que hace Fede Ruiz o María Ángeles, que ambos son actores de aquí, de la ciudad, o el mismo que realiza Iliana Wilson, o la Alexis Mendiola, me gustaría rescatarlo para otros proyectos de ficción. Entonces, yo estoy en esa línea, pero también ya de cara al documental, que no es una puerta que quiero cerrar, sino que quiero mantener, me gustaría hacer algo más personal, con mis vivencias, con la realidad que me rodea, que me ha rodeado a lo largo de todos estos años. Entonces, son ideas que tengo, y que en algún momento tendré que decidir, en cuanto defina algunas cosas, que ya sabes que los veranos son un poco difíciles para definir nada. Sí, bueno, son un poco complicados porque el ritmo varía. ¿Nos quedamos con la idea de que Boca de León puede ser una saga? ¿Nos quedamos con la idea? Puede ser, puede ser, o por lo menos algunos de esos personajes me gustaría rescatarlo para otros proyectos. Tony Romero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, mucho éxito en todo lo que emprendas, y bueno, esta es tu casa para cuando quieras. Gracias por invitarme, muchas gracias. Vamos a hacer otra pausa para la publicidad, no se muevan mucho, después hablaremos de justicia con el fiscal Óscar Barrios. Sí, sí, estaba yo asintiendo con mi compañero en cámara, cinco y media, en puntito. Aquí estamos de nuevo, después de los anuncios, hasta las seis y un poco, les vamos a acompañar en directo en este último 8 Magazine Ávila de la temporada. Luego ya nos despediremos como requiere la ocasión. Bueno, tenemos ahora un tiempo dedicado a la justicia. El fiscal Óscar Barrios nos acompaña periódicamente desde varias temporadas ya. Una vez al mes viene aquí a hablarnos de justicia, a darnos luz en muchos asuntos. Óscar Barrios, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación de nuevo. A ti por invitarme. Bueno, hoy vamos a hablar además de delitos que, bueno, sí que vienen muy a colación con la época del año en la que estamos inmersos ya, luego contaremos por qué, porque vamos a hablar de algunos de ellos. Vamos a hablar de delitos medioambientales, de los que no hemos hablado nunca. No, yo creo que no y como tú dices, algunos de ellos por desgracia se cometen habitualmente, da igual la temporada, pero otros de los que, a ver si da tiempo de hablar, que son los incendios forestales, se cometen fundamentalmente en esta época, en lo que viene a ser la época de primavera, verano y parte del otoño. Sí, 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 claro. En la época más propensa a que sean grandes incendios, que es lo que muchos buscan, efectivamente, hacer cuanto más daño mejor, lamentablemente. Bueno, me consta que en la Fiscalía hay una especialización en el ámbito medioambiental, ¿no? Esto no es muy habitual, yo creo. A ver, desde el año 2007 aproximadamente la Fiscalía optó por establecer determinadas áreas de trabajo de forma especializada, de tal manera que, por entender, por la trascendencia de los asuntos, por la especialidad y el carácter técnico de las mismas, merecía la creación de una sección especializada en cada una de las provincias. Entre otras materias, aparte, por ejemplo, de la seguridad vial o de la seguridad y salud en el trabajo, una de las especialidades es la relativa a los delitos contra el medioambiente, que abarca tanto los delitos contra el medioambiente como los delitos de urbanismo, que en definitiva también afecta de una u otra manera al medioambiente. Aparte de crear una sección especializada en la Fiscalía General, se crean secciones especializadas en cada una de las provincias, de tal manera que esos asuntos son despachados por los fiscales de esa especialidad, que quizás es la nota característica que tiene el funcionamiento de la Fiscalía en determinadas áreas, que no la tienen los órganos judiciales, que no tienen órganos especializados. Bueno, pues vamos a empezar entonces, dicho esto, que me parece interesante conocerlo, saberlo, vamos a empezar a hablar con propiedad definiendo lo que son los delitos medioambientales y a lo mejor diferenciándolos con infracciones administrativas, que claro, no tienen nada que ver cuándo es una cosa y cuándo es otra. Vale, en principio la diferencia fundamental en lo que sería un delito contra el medioambiente o una infracción administrativa radica en la situación que se crea como consecuencia de la comisión de ese hecho. Es decir, la puesta en peligro, la alteración del equilibrio de los sistemas naturales o la causación de graves daños al medioambiente es lo que diferencia la infracción administrativa del delito. La infracción administrativa se agota en la contravención de las normas, mientras que en el delito se exige, aparte de que se vulneren las normas administrativas, que se genere un determinado resultado lo suficientemente grave como para considerar que eso no es una infracción y es un delito. Bien, pues definido lo cual, hablemos de los tipos de delitos. ¿Hay algunos relacionados con los recursos naturales como el agua u otro tipo de recursos? Sí, a ver, fundamentalmente los delitos relacionados con el medioambiente aparecen regulados, entre otros, en el artículo 325, que sanciona muchas conductas. Conductas como la realización de vertidos, la captación de aguas, la generación de ruidos, la realización de soterramientos o de retirada de tierras, tanto en la tierra como en el mar. En consecuencia del accidente del Prestige, se incrementó el ámbito de actuación de este tipo de delitos, incluyéndose también los vertidos que se pudieran realizar en alta mar. Incluso en el aire también, entiendo. Incluso en el aire, sí, sí. Son todo conductas, claro. ¿Cuál es lo que se trata de proteger con este tipo de delitos? Se trata de proteger, fundamentalmente, todas las características y circunstancias, tanto del suelo como de la tierra, del aire, que forman parte del lugar donde vivimos los seres humanos y los animales. Quiero decir que esa es la finalidad del castigo de este tipo de delitos. Al fin y al cabo, de manera indirecta, lo que se está protegiendo es la vida, porque con la alteración del equilibrio de ese tipo de sistemas, se afecta también al desarrollo normal de la persona. Me llama la atención lo de los ruidos. Ponme un ejemplo. Sí, por ejemplo, a ver, pongo un ejemplo real, que es la condena al dueño de un establecimiento como consecuencia de la generación de ruidos constantes a lo largo de mucho tiempo, que generó una situación de estrés a una persona que exigió un determinado tratamiento psicológico como consecuencia de haber sufrido ese tipo de conducta, que son ruidos. En concreto, se trataba de un bar que superaba de manera notoria los decibelios permitidos, tanto por la mañana como por la tarde. Aparte de ser condenado el autor como autor de un delito contra el medio ambiente, se le condenó también por las lesiones psíquicas que se había producido. ¿Por qué? Porque la generación de ruidos, al igual que supondría la realización de vértidos, supone una alteración de lo que es el espacio natural donde vive una persona. No se tiene por qué estar sometido a ruidos generados de manera constante, sin control y sin autorización, porque eso, incluso en algunas sentencias, se considera que se supone una intromisión al derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad de una persona no se tiene por qué ver menoscabado como consecuencia de que alguien genere unos ruidos desproporcionados. ¿Qué penas puede haber en este ámbito? Pues estamos hablando como un tipo básico, con penas de hasta dos años de prisión que se pueden incrementar cuando, aparte de generar un daño para el medio ambiente, se genere otro riesgo que es la alteración del equilibrio del medio natural. Y si además se genera un perjuicio grave para una persona, no es necesario que el perjuicio se ocasione, sino que se ponga en riesgo la salud de una persona, esas penas se incrementan. Aparte de llevar una pena de prisión, lleva aparejado una pena de multa y una pena de inhabilitación. Indemnización en todo caso también alguna vez, ¿no? Indemnización, digamos. Sí, claro, en el supuesto de que se haya acreditado un daño moral, etcétera, etcétera, sí dará lugar en la responsabilidad. Bueno, vamos a hablar de otros delitos, los relacionados con la fauna. Ahí, bueno, nos llega enseguida el tema del fortivismo, pero hay otros, ¿no? Sí, a ver, fundamentalmente en el ámbito de la fauna son esos, serían actos que atenten contra el equilibrio natural, tanto de la flora como de la fauna, no solo fauna, sino también flora. Por ejemplo, el talar árboles, el recolectar plantas, el vaciar de contenido un determinado lugar de una planta autóctona, el introducir especies agresivas que pudieran afectar al resto de las plantas o de la fauna autóctona. Todas esas son conductas que se sancionan, pero fundamentalmente en el ámbito de la fauna, sí, nos vamos a lo que es el furtivismo, que habría varios tipos, quiero decir, tanto la caza de especies que no se pueden cazar, la caza de especies que no se pueden cazar, pero que además están especialmente protegidas por estar en peligro de extinción, y luego hablaríamos ya de los supuestos de furtivismo, que serían los casos en los que se caza fuera de la época, cazas de especies que sí son cazables fuera de la época en la que está autorizada la caza, y un subtipo más que sería que estando autorizada la caza, se realiza la caza por parte de una persona que no tiene la autorización del titular del coto público o privado. De acuerdo, bueno, ahí luego hablamos también de penas, pero dentro de este epígrafe podríamos meter también una figura, que es la del maltrato a animales que están bajo nuestra consideración. Claro, sí, es otra de las formas de protección del medio ambiente, que son la sanción de las conductas que suponen ataques contra animales. ¿Qué conductas son estas? Fundamentalmente son conductas que atentan contra la integridad del animal, específicamente establece el código penal que salvo actividades que estén autorizadas, evidentemente la tauromaquia quedaría fuera, no deja de ser una actividad en la que se genera un daño a un animal, pero que queda fuera, porque expresamente así lo dice el código penal, no se refiere a la tauromaquia, se refiere a actividades que están legalmente permitidas, pero fuera de esos casos, todo ataque que se produjera contra un animal bien doméstico, bien... Bajo el control humano, ¿no? Bajo el control humano, porque son muchas las variantes, doméstico, amansado, domesticado, etcétera, etcétera, pero que estuvieran bajo control humano y que generen, lo que dice el código penal, un tratamiento veterinario, es decir, que la lesión causada al animal haya generado la intervención de un veterinario para aplicarle un determinado tratamiento. Penas, o sea, hecho que está penado con una determinada pena, pero que se incrementa cuando se causa la muerte del animal, obviamente. Vale, ahora hablamos de las penas, el abandono, ¿está dentro también del maltrato o es un epígrafe diferente? No, está dentro del maltrato, es quizás un tipo residual que habla del abandono de animales vertebrados en situación en los que se pueda causar un peligro para los animales. No es necesario ningún resultado, no es necesario que se produzca una lesión en el animal, basta simplemente con que se produzca o se acredite una situación de abandono, abandono que tiene que ser un abandono doloso, voluntario y en condiciones suficientes como para generar un riesgo para él. ¿Quiénes se pueden cometer este tipo de delitos? Estos, los otros que hemos comentado también, ¿existe también la figura de prevaricación en algunos de estos ámbitos que hemos hablado? Por ejemplo, cuando hablábamos de los delitos contra el medio ambiente, en los supuestos de vertidos, en los supuestos de generación de ruidos, etcétera, etcétera, existe la figura de la prevaricación, es decir, la conducta que sería cometida por un funcionario público que tiene la autoridad suficiente como para poner fin a ese tipo de conductas, como para evitar que se sigan produciendo e inspeccionar. Imaginemos una actividad de generación de vertidos que puede estar en una situación irregular y que la persona, la autoridad que tiene la obligación de vigilar y de que se cumplan las normas establecidas, no lo hace. En ese caso, esa autoridad, ese funcionario público, podrá cometer un delito de prevaricación como consecuencia de esa conducta o bien conceder una licencia para una empresa para realizar un vertido que se considera ilegal. Bueno, muy rápidamente, porque sí quiero hablar de los incendios forestales, en el caso de los delitos medioambientales relacionados con la fauna, las penas, ¿en qué horquillas se mueven? Las penas varían, estaríamos hablando generalmente con penas de hasta dos años de prisión. En los casos del furtivismo, la pena es inferior de manera general, porque luego, en función de cuál sea la especie que se haya cazado, o bien sea una especie que esté en peligro de extinción, o bien simplemente que sea una especie protegida, varía, pero podríamos estar hablando de hasta los dos años de prisión, salvo en los supuestos de furtivismo en sentido estricto, es decir, los casos en los que se caza fuera de los periodos autorizados o sin la autorización del titular del coto, que estaríamos hablando de penas de multa y también de penas de inhabilitación. Incendios forestales, estamos en riesgo alto, es la campaña de incendios contra incendios, ha empezado hace unos días, en el verano ya sabemos que se producen lamentablemente. La Fiscalía tiene una campaña de prevención, me parece, en marcha. Sí, nosotros desde hace años y ya con anterioridad, porque nosotros empezamos en mayo a realizar una campaña de prevención, de evitación de situaciones de riesgo que se desarrolla desde la Fiscalía y que supone la solicitud de información a la Guardia Civil sobre vertederos, legales o ilegales, y sobre zonas recreativas que estén en condiciones, en malas condiciones y cerca de montes o de masas forestales y que pueden suponer un peligro y generar incendios. Nosotros recibimos esas comunicaciones por parte de la Guardia Civil, te puedo decir que hace tiempo las comunicaciones de vertederos ilegales y de situaciones de este tipo eran muy amplias, pero ahora en la última campaña solo hemos recibido dos, uno de un vertedero en Navaluenga y otro de un vertedero en las Navas de Marqués y de zonas recreativas solo hemos recibido una de la zona del pantano de Fuente Clara. ¿Qué hacemos con eso? Nosotros con esa información de la Guardia Civil, remitimos escritos a cada uno de los ayuntamientos, diciéndoles cuáles son las condiciones y que de manera urgente, a vida cuenta del periodo en el que nos encontramos, adopten las medidas necesarias para evitar esa situación que puede generar incendio. A partir de ahí, los ayuntamientos actúan y comunican a la Fiscalía cuáles han sido las actuaciones que han llevado a cabo. Claro, hay ayuntamientos a lo mejor muy chiquititos que resulta muy gravoso poder llevar a cabo actuaciones, para eso deben estar las diputaciones. Claro, para eso y relacionado con ello, se está fomentando sobre todo la realización por parte de los ayuntamientos de planes de prevención de riesgos con independencia de que se encuentren en esa situación. Pues claro, sí que hay una plataforma que creo que se llama Platea que supone una especie de modelo de plan de prevención de riesgos, sobre todo para los ayuntamientos pequeños, para que el coste no sea excesivo, pero además de tener una herramienta, sea una herramienta que sea efectiva. Vamos a hablar de tipos de delitos en cuanto a incendios forestales. Claro, no es lo mismo un incendio intencionado que un incendio por una negligencia o fortuito. Por ejemplo, los incendios más graves son aquellos que causan un peligro para las personas. Evidentemente, de los últimos que hemos tenido en Ávila, todos aquellos que han generado el desalojo de las personas han sido incendios de esta naturaleza, incendios que están castigados con penas de hasta 20 años de prisión. Ese sería el incendio... Que lamentablemente últimamente son los más frecuentes. De los últimos han sido, creo que han sido hace dos años el último más grande. Y el año pasado también hubo unas incendios importantes con desalojos. Con desalojo, esos serían los supuestos más graves. Luego existen los supuestos de incendios en masas forestales o en zonas forestales o en montes que no generan esa situación de riesgo. La pena, evidentemente, ahí se rebaja y estamos hablando de penas de hasta cinco años de prisión. ¿Cómo se pueden cometer esos delitos? Todos esos delitos se pueden cometer de manera dolosa. Es decir, alguien que voluntariamente prende con la intención de generar un incendio. Pero también se puede cometer de manera imprudente. ¿Cómo se puede cometer de manera imprudente? Pues, un ejemplo, alguien que solicita la realización de una quema de rastrojo. Para realizar esa actividad es necesario que tengan una autorización donde además les indicarán cuáles son las medidas preventivas. Si se procede a realizar esa quema, pero no se adoptan las medidas preventivas y se genera un incendio, podríamos estar hablando de un delito de incendio por imprudencia grave. Que la pena es inferior, evidentemente, aunque por desgracia los resultados son igual de graves. Claro, hay que tener en cuenta entonces los dos lugares. Uno, los daños que ocasiona el incendio, la gravedad de esos daños y otro, el origen de ese incendio. Claro, no es lo mismo que alguien, como te digo, que prenda con la voluntad de causar un incendio que aquellos casos en los que, pues como digo, una quema o la realización de una barbacoa. Al final, el hecho es similar, la quema del monte, pero el reproche penal es menor en este último caso. Me quedo con el dato de hasta 20 años de prisión. Pueden ser las penas para determinados delitos de incendio forestal. Sí, ha sido intencionado y se ha ocasionado daño a personas y a bienes de personas. Si se las ha puesto en grave riesgo, no es necesario ni que se genere. El daño se produce cuando se genere el riesgo para las personas. No es necesario que haya habido desgracias personales más allá. O materiales incluso. O materiales, no, no. Tiene que haber un peligro para las personas. Bueno, nos lo ha estado contando Óscar Barrios, ha sido un asunto muy interesante. Esperemos no tener que hablar de incendios forestales este verano. Tocaremos, bueno, esto, iba a decir madera, pero no, no es madera. Tocaremos lo que sea para que, bueno, este verano sea un poquito más tranquilo. Óscar, gracias por haber estado con nosotros. Terminamos aquí la temporada. La próxima esperamos poder contar contigo también, pero bueno, lo hablamos. Por supuesto, si me invitáis, vendré cuando queráis. Un placer. Gracias. A ti. Vamos a hacer la última pausa para la publicidad. Después, nuestra recta final será de música y de música en directo. Lo que nos gusta. Recta final de 8 Magazine Ávila por hoy y por esta temporada. Y es una recta final maravillosa. Una guinda del pastel que nos gusta mucho, musical. Tendremos música en directo y tenemos además aquí, para poder charlar con ellos, bueno, con ella, a la Mona Liz, Alicia Castañeda, que nos acompaña. ¿Qué tal? Muchas gracias. La Mona Liz, que viene siempre acompañada de José Enrique Badajoz, al menos aquí, a estos estudios. Por ahí tienes otros acompañantes y bandas más grandes, ¿verdad, Alicia? Sí, también trabajo en orquesta, pero en acústico, que siempre me acompaña José. Pero no quiere nunca hablar. José Luis, José Enrique siempre hace así, pero nunca quiere, bueno, estás contento, ¿no? Sí. Bueno, Alicia, cuéntame un poco qué es lo que estás haciendo ahora. Dices que también trabajas en orquestas. Desde luego, la música forma parte de tu vida desde que te levantas, ¿no? Desde que me levanto hasta que me acuesto y durmiendo también sueño con ella. Sí, ahora mismo estoy inmersa también en el proyecto de la orquesta de este año, que estoy con una orquesta nueva, pero a nivel mío propio, de mi propia música, pues ahora mismo estoy trabajando un nuevo single, una nueva canción, que es lo que vamos a hacer hoy aquí. Uy, hemos de decir, además, que vamos a tener una primicia, ¿no?, para terminar nuestra temporada de Magazine, porque esto no se ha oído en ningún sitio. Nada, no ha salido todavía en las plataformas, está ahí guardadito, todavía la estamos trabajando, estamos trabajando todavía en la producción, que tengo que decir que este año estoy trabajando con Rodri Pérez, de Alquimia. Ah, qué bien, qué bien, buen amigo. Maravilloso, o sea, estamos haciendo un tándem súper bueno y esta canción, la verdad que la estamos produciendo conjuntamente y me está gustando muchísimo y entonces la estamos trabajando todavía, no está en ninguna plataforma y la hacemos hoy aquí, inédito, en acústico, con mi súper compañero. Con José Enrique Badajoz, que siempre te acompaña y además tenéis muy buena sintonía, os entendéis muy bien solo con miraros, ¿eh? Sí, la verdad que sí, por eso no le dejo que se vaya, siempre le quiero conmigo, mi equipo, que es una maravilla. Tú eres la compositora de todos estos temas, ¿no?, que hemos ido disfrutando aquí en Magazine, en plataformas, en fin. Tú siempre compones letra y música. Sí, eso es, Ana, sobre todo parto de la letra, que la letra la empiezo trabajando siempre yo, pues empiezo como haciendo un poema, luego a lo mejor me sale ya con la melodía, pero solo a partir de eso, de la letra, trabajo esa melodía que va a llevar y a través de ello ya voy buscando los acordes que van a acompañar a esa letra y a esa melodía de la voz, busco ya los acordes y ya entonces necesito esa ayuda, esa mano siempre de un productor porque yo carezco de esas nociones musicales para que yo sepa transmitirle lo que quiero y él materializarlo con el ordenador porque hasta ahí yo ya no llego y él también me aporta, obviamente el productor siempre tiene total libertad para añadir cosas que quizás yo no veo o no percibo y también... Bueno, partes de una letra, no sé tus letras por dónde van, bueno, sí sé porque algunas canciones hemos podido disfrutarlas aquí, pero bueno, cuéntanos un poco tú, ¿cuáles son los asuntos que más te mueven? Pues la verdad que es que tengo que decir que casi siempre hablo del amor, del amor y del desamor y de todo lo que... Que es lo que mueve el mundo. Es lo que mueve el mundo, el amor mueve el mundo, tú lo sabes, Ana, entonces ¿de qué voy a hablar? De lo más importante, pues del amor y del desamor y de lo que te hace aprender el desamor y de todas esas cosas que al final te curten y te pulen muchísimo como persona. Y antes de escuchar, que tengo muchas ganas y yo creo que los espectadores también, esa primicia, ¿dónde te encuentras más cómoda? ¿En el ámbito musical, en las orquestas, como cantante de las orquestas, orquestas grandes, con temas muy preparados, con sonoridad inmensa o en estas cuestiones más suaves, más amplias, más íntimas? Es tan distinto que si tuviera que elegir creo que me quedaría con esto porque la orquesta siento muchísimo poder porque al final llevas un cambio de escenario inmenso, llevas vestuarios, estás acompañado de un montón de músicos, pero aquí es como más mi esencia, soy más yo y te muestras más. Es la Mona Lis, se hace acompañar por José Enrique Badajoz, siempre con ella aquí, al menos en este plato, siempre ha venido con ella a compartir la música, esa música que nos transmiten de esa forma tan hermosísima. ¿Tiene título lo que vais a cantar? Tiene título, pero no lo vamos a desvelar. Bueno, les vamos a dejar a ustedes con una primicia musical de la Mona Lis, no está en ningún sitio, por primera vez lo van a escuchar aquí, en 8 Magazine Avila, por lo tanto para nosotros es un placer inmenso. Despedimos así nuestra temporada de 8 Magazine Avila y no quiero hacerlo sin agradecer a los compañeros de realización, Oscar González, Pato y Álvaro Santero, que siempre están ahí abajo y también aquí en las cámaras a Oliver Gallego y a Francisco Martín, que hacen posible que esto llegue a sus casas. Ustedes pásenlo muy bien este verano, sean todos lo felices que puedan, cuídense mucho, dense unos bañitos. Alicia, José Enrique, gracias por estar aquí, todo vuestro. Adiós, señores. Perdiendo el tiempo, corriendo a donde nadie sabe. El tiempo pasa, me mira lento, me besa suave. Perdiendo el tiempo, corriendo a donde nadie sabe. El tiempo pasa, me mira lento. Perdiendo el tiempo, tú que querías que yo muriera por ti y yo, huyendo tan lejos de aquí. No me vas a ver venir, no estoy cerca de ti. Y es que ahora, ey, voy rápido, lento, acelero al 200, en otro cuento estoy. En otro cuento estoy, voy rápido, lento, acelero al 200, en otro cuento estoy. Vienen las vacas flacas, pero amor, ya no desbaratas mi corazón. No sé lo que esperas de mi amor. Pero ya no soy tu gata, búscate otra flaca. Vienen las vacas flacas, pero amor, ya no desbaratas mi corazón. No sé lo que esperabas de mi amor. Pero ya no soy tu gata, búscate otra flaca. No sabe dónde quisiera verme, pero no puede. Porque hace tiempo que yo cambié mirando por mi suerte. No lo sabía, yo lo decía, mi herejía. Ya no me mata verte, pero fuiste como un veneno. Quizá el abismo es normal. Nada se cura en esta ciudad. Todos me miran mal. Querrían ser yo, llegar a más. Quizá el abismo es normal. Nada se cura en esta ciudad. Todos me miran mal. Querrían ser yo, llegar a más. Gracias. Gracias. Gracias.